El autodiagnóstico, pero tú, dice la productora, los expertos alertan sobre el autodiagnóstico y los cambios de conducta en muchos jóvenes que experimentan esos cambios en virtud de que buscan aspectos contenidos sobre salud mental, pero se llevan de influencers, que son de todo. Aquí hay influencers que se graduaron en Harvard al mismo tiempo, en Cambridge, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Stanford, en Oxford, en las mejores universidades de China, ¿verdad? En el top, se han pasado por las 100 universidades más importantes del mundo, pero con énfasis... Menos en las de aquí. Pero no, no, pero con énfasis en las primeras 10, las que mencioné. Berkeley en California, que ya tú te imaginas lo que es Berkeley, porque ahí está Silicon Valley. Es una universidad vinculada a todo el tema tecnológico y a las Big Tech. Entonces, imagínese usted, Instituto Tecnológico de Massachusetts, un lugar para genios, Oxford, Oxford, Inglaterra, Stanford, Harvard, pero además de Ñapa se graduaron en Infotep. Así es. De Ñapa se graduaron en Infotep. Por si acaso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, y aparte de eso, de todas las carreras, porque hablamos de todo, somos expertos en todo. Eso es así. Son coaching. Entonces, así es, así es. ¿Cuál es la preocupación? Primero comencemos hablando de qué es el autodiagnóstico, para después desmenuzar el tema. Bueno, como su palabra bien lo podemos decir, el auto es cuando tú haces una, vamos a decir, una descripción propia, individual, de algún tipo de caso, por decirlo así. Entonces, yo me autodiagnóstico de que yo soy depresiva, por ejemplo. Pero en realidad, en realidad, no tengo ningún aval, ¿verdad? Tanto de pruebas psicológicas o médicas que me digan exactamente que yo estoy pasando por ese proceso. También en el caso de las personas que son bipolares, también dice, ah, no, esa persona es bipolar. Así es, o el marido o el novio, quien sea, te estigmatiza y dice, tú eres bipolar y se lo creen. Entonces, pero realmente no hay un aval donde diga que tú has sido diagnosticado por un profesional de la salud que diga exactamente que tú estás padeciendo o pasando por lo que es un trastorno bipolar. Entonces, hay personas que incluso no tanto se autodiagnostican, sino que también se automedican. Y en este caso, ahí sí hay un grave problema. ¿Por qué? Porque todos esos medicamentos que son justamente para la salud mental son medicamentos que son de alta gama. Por lo tanto, tienen consecuencias. De por sí, de por sí, todos los medicamentos tienen su consecuencia. Todos. Así es. Hasta una aspirina. Imagínense ustedes entonces estos medicamentos que son para, vamos a decir, nivelar trastornos dentro de nuestros y sustancias dentro de nuestro cerebro que van a dejar una marca, van a dejar un sello en lo que es el consumo de esta sustancia. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen familiares que han sido diagnosticados por un especialista en depresión. Y entonces, con esas ideas erróneas que nosotros tenemos de que todo es una depresión, comienzan a automedicarse. Y aquí comienza entonces a surgir otra serie de inconvenientes, otra serie de cosas que van a ir entonces mermando lo que es la calidad de vida de esa persona. O peor aún, un síndrome. O sea, hay personas que a veces se sienten identificados con un testimonio de un tercero. Y dicen, wow, pero yo estoy pasando por esto, por esto, y por esto, y por esto, que puede ser. Pero entonces, no te lo dice un especialista, no tampoco el testimonio, no fue dicho tampoco por un especialista. Y esa persona quizás también pensó o cree que tiene ese síndrome. Exacto. No, y no tanto eso, sino que cada quien ve las cosas desde su punto de vista, desde su vivencia, desde sus experiencias. Entonces, yo me puedo identificar contigo, pero eso no significa que estemos pasando por lo mismo, ni que tu organismo, tu cuerpo es el mismo mío, ni que vamos a reaccionar a los medicamentos de la misma manera. Entonces, ahí está la confusión de la gente, de creer que ese bloguero, ese youtuber, ese instagramer, como le queramos decir, o esa persona que es influencer, está pasando justamente por lo mismo que yo. No, no necesariamente. Puede ser parecido, pero no es lo mismo. Ahora que tú tocas ese tema de las redes sociales, ahora vemos una cantidad de personas que hacen su vida pública, pero sobre todo sus situaciones de enfermedades mentales, la ponen expresa en medios de comunicación, como si, no, como que hoy yo me levanté para beber un café. Y sobre todo, hay personas que desde pequeña le dicen, ese muchacho es loco, ese muchacho es loco, esa muchacha es que va a ir volar. Y crecen creyéndose esas enfermedades, que tal vez no la tienen. Pero, ¿se puede desarrollar algo porque alguien te ponga un estigma diciéndote algo constantemente de tu vida? O que tú veas a alguien que tiene una situación en las redes sociales y tú digas, no, yo soy como fulanito. Tú puedes, vamos a decir que condicionarte con relación a lo que te pueden estar diciendo todo el tiempo, pero eso no necesariamente pueda generar que tú desarrolles un trastorno. Ahora, claro, en tu manera de socializar, en tu manera de tú presentarte, sí puede traerte consecuencias, vamos a decir, en las habilidades que tú puedas tener para socializar. Pero no necesariamente pueda desarrollarse un trastorno. Pero, pero, esto sí influye automáticamente en lo que es la percepción de la persona o del individuo hacia sí mismo. El año pasado, una influencer, tenía 4.2 millones de seguidores, hablaba de su salud mental, de todo lo que ella estaba padeciendo. Y, finalmente, ella solamente llevaba como un día a día, pero nunca hablaba del tratamiento que estaba llevando. Finalmente, esta joven terminó suicidándose. ¿Cuál es el impacto para los seguidores de este tipo de personas? Bueno, la Miss Universo fue. No, no, esta es una joven de 31 años que murió el año pasado en junio. Sí, al final del año pasado. Pero el año pasado también la Miss Universo le pasó. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, pero esta era una influencer, tenía 4.2 millones. No, y ella hablaba de salud mental. Miss, su nombre era Miss. Entonces, ¿qué hacer para las personas que tienen el impacto de que sigues un influencer, habla de salud mental y termina suicidándose? ¿Qué pueden hacer las personas porque es un impacto en ti, porque tú tienes empatía hacia esa persona? Se puede dar lo que es el síndrome del dominó, en el cual podemos, entonces, decir, bueno, si esa persona, con toda esta gente que tiene, con todos estos seguidores, con todas las posibilidades que tiene y que llega tanta gente, no ha podido manejar su situación o su enfermedad, pues que me queda a mí, por ejemplo, que no tengo esa capacidad de acercamiento o que no tengo la capacidad de que me entiendan, ¿entiendes? Entonces, en ese caso, sí puede haber un efecto dominó, de que las personas, entonces, imiten a la otra persona por lo que está viendo, por lo que está padeciendo. Pero ahí es que está el hecho, es que la mayoría de las personas que deciden hacer esto es porque no tienen una identidad propia. Y, por lo tanto, están buscando dentro de las redes, dentro de las amistades, cosas que se identifiquen con ellos. Quiero decirte un testimonio de, la gente tal vez no se va a acordar, en el, Mónica Santa María era una de las presentadoras de Nube Luz, si te acuerdas, que fue muy famosa. Muy bonita. La más hermosa de todas, las dalinas. Nosotros trajimos, nosotros trajimos, cuando teníamos a la productora, conjuntamente con el grupo SID, trajimos a República Dominicana a Nube Luz. A las dalinas. Yo tenía, teníamos, bueno, Maribel trabajó conmigo en esa época y con Bonetti, con José Miguel, productora, producciones en Edom. A mí lo que me impactó era, era la más hermosa de todos y terminó suicidándose. Yo tenía 11 años, para mí fue un impacto tan grande porque yo lo que tuve fue una, después una, un rechazo totalmente al programa. Porque decía, pero ella canta, yo tengo la fuerza, yo tengo el poder dentro de mi corazón. Porque dice, no necesito más, que era una de las canciones más famosas dentro del grupo. Y yo lo que tuve fue una reacción de odio y de, porque ella lo podía cantar, ella lo canta. Y tú, el mensaje que me estás dando es muy diferente a lo que era tu vida. Y yo tenía 11 años y fue mi crítica con eso. ¿Cómo puede impactar a los niños también a partir, a partir de lo que vemos con estos seguidores? Que hay otra cosa, porque ya a mí me pasó y no había redes sociales. ¿Cómo le estarán viviendo a los niños ahora? Sí, no, definitivamente causa un impacto y causa también una, como una reestructuración de pensamiento en las mismas personas que lo están viendo. Porque dicen, bueno, si eso es ella, ¿qué me puede pasar a mí? Ahora, ahí es que está el asunto de tener pendiente y estar atentos, vamos a decir, 24-7, de qué pueden estar viendo nuestros hijos, qué pueden estar escuchando, qué pueden estar sintiendo. Y eso en base a lo que es una comunicación asertiva entre padres e hijos. Selinés, la automedicación y el autodiagnóstico son parte de nuestra cultura. Lamentablemente es así. Porque el padre decide lo que tiene el hijo por los síntomas que cree y todo es gripe y todo es lo mismo. Tenemos esa costumbre de automedicar. Pero ahora con el acceso y la transición hacia la vida digital y que todo es digital, ahora nuestro médico se convierte en Google. Así es. Y no importa que uno tenga acceso a centros de salud, uno también busca. Y cuando te dan el diagnóstico también lo busca y te salen tres más y tú comienzas a decidir cuál es. Exacto. ¿Qué puede hacer la gente? La gente también tiene mucho miedo de ir a los centros de salud por un tema económico ahora. Entonces, ¿cuál es el consejo a la gente? No, y más en el área de la salud mental. O sea, como hay poca cobertura. Y no hay acceso. Y no hay acceso. Y si eso es un poquito costoso, pues entonces la gente prefiere ese dinero de legarlo en otra cosa o utilizarlo en otra cosa tal vez prioritaria, más importante. O hasta comprar el medicamento que le dijo a otra persona que está padeciendo. Que le dijo a otra persona y no asistir. Sin embargo, a la corta o la larga esto trae sus consecuencias. Porque es como decíamos ahorita, son medicamentos que van a dejar sus huellas, van a dejar sus marcas. Y probablemente esos medicamentos hagan un, vamos a decir que una transformación en la manera de poder manejarse el cerebro. Esa sustancia que nosotros tenemos en el cerebro, esto lo va a desviar, por decirlo de alguna manera, o lo va a cambiar. Entonces, ya estamos haciendo un daño de por vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No se lleven, no se diagnostiquen, no se automediquen, sino todo lo contrario. Traten de buscar la ayuda necesaria. Hay muchos centros, hay muchas organizaciones y fundaciones que tienen, vamos a decir, las terapias o las visitas a los psicólogos y a los psiquiatras de manera más económica. Entonces, vamos a buscar, vamos a informarnos para que entonces después no tengamos que sufrir lo que serían estas consecuencias. Gracias a Selinés, un tema súper importante, súper importante porque realmente es lo mismo para que entendamos Wikipedia, Wikipedia. Usted le sale un análisis, un valor alto, un valor alto, un valor bajo, que le ponen en el laboratorio la flechita para arriba o la flechita para abajo. Y mucha gente, mucha gente lo que hace es inmediatamente, déjame ver, transaminasa, bilirrubina, cogen para Wikipedia. Claro. Y ahí te sale, bueno, las enzimas, te dan una explicación. Es bueno tener en cuenta que quienes ponen esas cosas en Wikipedia, en Google y todas las demás, son personas normales que lo mandan a ponerlo. Pero peor. No necesariamente son expertos en la materia o son personas que trabajan el día a día, que te pueden dar un, vamos a decir, una información válida, buena y válida y que tú la puedas utilizar. Es todo lo contrario. Lo primero que tenemos que tener pendiente es que todos somos diferentes. Todos tenemos historias diferentes y historias clínicas diferentes. Claro. Por lo tanto, cada quien padece cosas diferentes. Pero algo peor ahora, ya hay gente que van al médico, lo mandan a hacerse una prueba, van al psiquiatra, van al psicólogo y ya no es Wikipedia. Ahora le preguntan a ChatGPT. A ChatGPT le preguntan. Claro. Sí. Claro. Eso es así. Lamentablemente. Entonces, por eso es importante lo que acaba de decir la doctora Madera. Busque ayuda profesional, especializada, especializada. Claro, usted no va donde un ingeniero para que le saque una muela. Claro. ¿Verdad? O donde un cardiólogo para que le arregle algún problema que tenga en el estómago. O sea, cada especialista tiene sus áreas. Por lo tanto, usted, cuando se sienta algo, pues busque la ayuda correspondiente, pero con profesionales que tengan que ver con la materia. Que el costo menor es las consecuencias del futuro. Claro. Así es. Así es. Gracias, El Inés.